Música Música La chibolito, yo voy a caerlo, yo di que son les malas La chibolito, yo viola, yo voy a caerlo, yo di que son les malas Música Música Regalo una rosa, me encontré en el camino, no sé si esta vestuda o tiene un solo vestido No, 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 si la riega el verrado o se embriaga de olvidos Música Música Música